Hola niños, espero que se encuentren bien. Hoy conoceremos las provincias de la costa. En la región litoral o costa existen siete provincias. Vamos a conocerlas y repasarlas juntos. Las provincias de la costa son Esmeraldas, Manaví, Santo Domingo de los Áchilas, Los Ríos, Santa Elena, Guayas y El Oro. Ahora vamos a conocer sus capitales. Esmeraldas con su capital Esmeraldas, Manaví con su capital Puerto Viejo, Santo Domingo de los Áchilas con su capital Santo Domingo, Los Ríos con su capital Babaoyo, Santa Elena con su capital Santa Elena, Guayas con su capital Guayaquil y El Oro con su capital Machala. Entre sus principales características tenemos que se encuentran a 800 metros sobre el nivel del mar y su temperatura es cálida. Fue muy divertido aprender juntos. Nos vemos en el próximo video. Chao. 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 Chao.